Ponte ahí, porque tú eres rico, mi loco, un poquito de su cuarto Suave, suave, suave Mierda Mierda Papi, déjalo ahí, déjalo ahí, para que tú veas lo que voy a hacer ¿Quieres cogerlo todo? Lo voy a tirar todito Está ligado el hijo mío Ligadito ¿Cuántas papeletas? De los míos hay quien te atraca El día de mi cumpleaños voy a hacer una foto Con el toque de guerra Ligado ¿Cuántas papeletas? Aquí entra yo, ¿qué haces? La viola orián Miren, miren que tengo Miren, miren Es de los míos Es de los míos A mí me gustan las papeletas A mí me gustan las papeletas A mí me encantan Me gustan Me gustan Me gustan lo que Pero me encanta todo Yo estoy en olla Yo estoy en olla A mí me gustan las joyas A mi papá Le compra de esto A mi mamá El día de su cumpleaños Una vez año Año Vamos a celebrar De hoy alegría Yo quiero año Año Hay que disfrutar Hoy es tu cumpleaños Una vez año Año Hay que celebrar De algo